Una acción rápida de la policía dio con la detención de cuatro personas vinculadas a la tacha de una vivienda en la zona de escaleras en Osa. Los hechos se presentaron durante la tarde y noche del miércoles 17 de mayo. A las 5 y 30 de la tarde más o menos se nos genera una alerta sobre un presunto hurto a una de las viviendas de la zona de escaleras, por lo cual se activa por parte de la delegación cantonal de Osa, la distrital de Uvita y la policía turística una acción operativa para dar con los responsables del hecho. En ese sentido y gracias a la rápida acción se logra atender la situación propiamente en el sector centro de Uvita, en donde damos con las características del vehículo involucrado y las personas y desde luego la detención de los sujetos. Según la información suministrada por la fuerza pública, entre las personas detenidas hay una mujer. Dentro de los involucrados tenemos a tres masculinos y a una femenina y también se relaciona a los sustraídos que rondan un aproximado de 1.500 dólares. Además de la detención se encontraron pertenencias que coinciden con los sustraídos en la vivienda. Todo lo encontrado se dispuso también a la coordinación con el organismo de investigación judicial y desde luego la atención oportuna y rápida se logró el objetivo de la recuperación de los bienes. Las personas detenidas quedaron a la orden de las autoridades correspondientes. Las personas detenidas correspondientes.